A ver, a ver, a ver ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! caioni de otro lado ¡Qué progresa! ¡Qué progresa! ¡Qué progresa! ¡Sí,edad! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, tú que estaca! ¡Ya, ya, ya, ya! Aguanta, 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 Martí bascula, Martí bascula, no supera. ¡No le salto! ¡Venga, pesa, pesa! ¡Penca, pesa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, va, va! ¿Qué es bueno? ¡Mirad pilota! ¡Mirad pilota! ¡No perdeu la pilota de vista! ¡Madrid! ¡Mirad pilota! 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 ¡Mirad pilota ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay pérdua. 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 No hay pérdua.